La orden de exterminio de la dictadura está dada, mientras los cubanos luchamos por absolutamente todo en las colas. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. Pocas situaciones hay en Cuba, más brutales que una cola para comprar pan, sea normado o liberado en la cadena de panaderías estatales. El pasado 16 de agosto, una madre hizo cola 9 horas 9 para poder comprar pan de ajo, que no es de ajo pero se vende como tal en las panaderías estatales. Marcó a las 7.40 de la mañana la cola de la panadería Ejido, remodelada e inaugurada después del estallido social del 11 de julio de 2021, para demostrar que el régimen de Díaz-Canel sí se ocupa de los barrios marginales, donde bodegas y agromercados reciben reparaciones capitales, mientras los solares donde vive la gente se cae a pedazos. 9 horas de cola hizo la madre, intercalando breves viajes a la casa, que por fortuna le queda a cuatro cuadras para poder tomar algo. Su carne de identidad quedaba en manos del organizador de la fila, conformada en su mayoría por coleros que se dedican a comprar el pan de ajo a 4.80 pesos la unidad para revenderlos a 20, y jubilados que no pueden pagar el pan que venden los particulares, cada día más caro y peor elaborado. Se multiplican las colas, el hambre y los abusos contra el sector más vulnerable. Ver tantos viejitos tirados en los contenes, yendo y viniendo para espantar el dolor en las piernas, maldiciendo cada vez que se acerca al dueño de la cola con el bulto de carne de la mano y no menciona sus nombres, es uno de los cuadros más terribles de la Cuba actual. Esos ancianos contemplan desde la esquina donde comienza la cola, el trapichero ilegal en la puerta misma de la panadería, por donde entran y salen personas selectas con sacos llenos de ese pan de ajo que se acaba en apenas 15 minutos, lo justo para despacharle a 5 o 10 consumidores y comunicarle al resto que el próximo lote no saldrá hasta dentro de dos horas. Nadie ofrece una explicación de por qué el tipo de pan que más se demanda tiene demora tanto en salir a la venta. Nadie le reclama al organizador de la cola por el cargamento que se llevan los mismos de siempre, ni el proceder de ciertos individuos de muy mala catadura, que marcan varias veces en la fila y constantemente se aprovechan de la debilidad y el despiste de las personas mayores. Pocas situaciones hay en Cuba más brutales que una cola para comprar pan, sea normado o liberado en la cadena de panaderías estatales donde llegan cada vez menos harina, aceite, sal y levadura, recursos administrados por un grupo de empleados que necesita seguir robando para sacar el extra que a duras pena les permite sortear la inflación. La falta de pan es por sí sola muestra suficiente de que los cubanos estamos al borde de la inanición. No alcanza el arroz, no hay pastas ni siquiera en las tiendas en moneda libremente convertible y una bolsa con ocho panes disminutos ya cuesta 90 pesos. No hay salario ni pensión que aguante ese gasto, por ello las personas de bajos ingresos se ven obligadas a comprar el pan normado y comible casi siempre o dejar sus escuálidas fuerzas en una fila de horas sufriendo hambre, sed, fatiga, golpes de calor, a merced de la jerarquía proletariada autorizada por el PCC, malhechores con patentes que gestionan la carestía en beneficio propio. Está la corrupción en las panaderías que a diario ocurren altercados. Los coleros encaran a los organizadores cuyos manejos conocen muy bien y los obligan a transar porque se saben expuestos. Todo el mundo está en lo mismo, por tanto no hay una autoridad, respeto ni moral para exigir nada. En medio de esa pugna quedan aquellos, ancianos y discapacitados principalmente, que no pueden hacerle el juego a tanta vulgaridad y violencia. Mientras la mafia de las colas compra 10 veces en 9 horas, ellos compran una sola vez y tratan de que ese pan bendito dure varios días antes de volver al ruedo del maltrato por un bien que nunca ha escaseado tanto como ahora. Así andan las cosas en un país que habla de soberanía y seguridad alimentaria, donde se crean centenares de pequeñas y medianas empresas, pero ninguna tiene el poder de resolver el problema del desayuno. No puede haber una panadería en cada esquina o cada cuadra porque el régimen no se quita del medio, no permite a los panaderos importar directamente los insumos, la harina y cuántos ingredientes necesitan para poder producir panes y dulces de todo tipo. Los particulares no pueden ser la solución porque a la dictadura no le conviene, los precios seguirán subiendo a la par del dólar. Los cartillos venderán pan al precio que se les ocurra porque saben que es un hambre aprieta y el que puede pagar lo paga. Un país sin pan está muy por debajo del umbral de pobreza. Una casa sin pan es un erial, no importa que haya un paquete de pollo en el congelador o cualquier otra delicia de ocasión. No tener pan es el colmo del fracaso y no tener pan ni sal, que tampoco hay, nos coloca por debajo de cualquier civilización porque ambos representan la hospitalidad. Hasta los beduinos en el desierto tienen pan y sal para ofrecerle a los viajeros en señal de paz y amparo, nosotros los cubanos ni eso. Estamos peor que nuestros antepasados que rayaban su yuca y calentaban el buren para hacerse su cazabe y todavía algunos se atreven a decir que somos ricos o que el país avanza. Alguien por allá arriba ha firmado nuestra sentencia de muerte y nosotros seguimos sin darnos por enterados. Mientras tanto, el gobierno cubano admitió la escasez de harina y trigo, pero dice que se mantendrá el pan de la canasta básica. El gobierno cubano reconoció el día martes que existen dificultades para poder importar la harina de trigo, pero aseguró una distribución limitada de pan en las panaderías estatales y a la venta mediante la libreta de racionamiento, informó la agencia EFE. En los últimos meses se han agudizado las dificultades para la importación de trigo, lo que ha incidido en la disponibilidad de este producto, comunicó el Ministerio de Comercio Interior, Minsin, mediante un comunicado. El Minsin alegó, entre otras causas, el recruecimiento de bloqueo, la actual crisis logística internacional y las limitaciones financieras del país. Según la entidad, el país ha buscado alternativas para asegurar la producción de pan de la canasta básica normada, en referencia a la libreta de racionamiento vigente desde 1962, a través de la cual el Estado vende productos subsidiados. En el caso de La Habana, el gobierno provincial reconoció una reducción en el consumo de harina por los atrasos en ese producto y el trigo, además de los altos precios que tienen hoy en el mercado los servicios marítimos, según citó el diario oficial Instagram. El coordinador del gobierno banero, Julio Martínez, afirmó que se garantizaba la canasta familiar normada, la población penal y un nivel de salud pública, los niños sin amparo familiar, hogar de ancianos, hospitales psiquiátricos y la cadena cubana del pan. Sin embargo, la situación sí afecta a la distribución del pan del consumo social en un grupo de organismos y el de la gastronomía y la educación añadió, la escasez de pan que hace años azota a la sociedad cubana. Desde marzo de 2019, el propio Díaz Canel ya reconocía la carencia del alimento bíblico junto a la de otros productos básicos. De ahí hasta la fecha, la dictadura ha desarrollado varios experimentos como utilizar de calabaza, harina de maíz, de garbanzo o de yuca para confeccionar el pan, mientras que la venta por la libre también pasó a estar regulada a unas pocas bolas de pan por persona. El desabastecimiento en Cuba abarca los medicamentos, tanto en las farmacias como en los hospitales, ni siquiera los productos de fabricación nacional como el cigarro han mantenido una oferta adecuada para la población. Mientras que las colas de varios días también se han extendido hacia las gasolineras debido a la esporádica aparición de determinados combustibles. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el